¿Qué nos espera este verano en materia de agua, de provisión de agua a la ciudad? La verdad que estamos preocupados porque desde hace un año ya se firmó un convenio para que los dos municipios hagamos un aporte económico a la provincia y al ente para que se haga el cambio de cañería en la planta potabilizadora. Estas son las elevadoras, las que van del río a la planta, que estaban muy rotas. Exacto, y era sobre todo cambiar en realidad el diámetro de cañería de 500 milímetros a 800 para aumentar la producción de agua potable, porque el agua ya está. El tema es que hay que tratarla para traerla hacia acá, desde el aproducto hacia nuestras localidades. Sí, sí, sí. O sea que ahí hay dos problemas, digamos. Primero que no está arreglado y segundo que sigue siendo chico, digamos. En realidad sí, la producción va a ser menor y el crecimiento que sabemos de la comunidad ha sido grande. Entonces se hizo una llamada licitación, para entender tarde, y la licitación quedó desierta porque obviamente los valores con el dólar y demás se va cambiando día a día. Lamentablemente la obra no se fue adjudicada por precio alto y no se llamó más desde provincia. Entonces, lamentablemente el verano lo tenemos encima. Y bueno, estamos con eso charlando a ver qué alternativas hay. Si bien, aunque se hiciera la licitación, no se llegaría con la obra. Claro. Una, digamos, la última vez que se vieron en público esos caños elevadores, estaban totalmente pinchados, había spray por todos lados. ¿Eso sigue así o se hizo algún tipo de reparación? El EBA ha hecho su reparación, sí, interna, en cuanto a lo que es las instalaciones. Han mejorado bastante, pero insistimos, si no hay mayor producción de agua, con los crecimientos que tenemos y las temperaturas, bueno, este verano creemos que vamos a estar complicados. Nosotros estamos previendo y charlando con ellos. Así que nada, empujando para ver esta obra y charlando tanto el intendente con el gobernador y nosotros con el ministro, o el responsable mejor dicho, ELEPA, para que nos den una solución. Esta solución es tanto para Cotarco como para Winque. Lógico, para las dos ciudades. Bien, en teoría hoy se están produciendo 24 metros cúbicos día. ¿Esto es así o con la pérdida que hay por los problemas en los elevadores se disminuye esa cantidad de agua? Bueno, nosotros hoy, en esta época del año, que no es el estival, estamos recibiendo la producción que corresponde y estamos haciendo la distribución normalmente. El clima obviamente acompaña porque no hay temperaturas elevadas, así que en ese sentido, hoy estamos bien. El tema va a ser que va a ser el verano y nosotros, claro, coordinar todo para la distribución y llegar lo mejor posible con lo que tengamos a nuestros vecinos. La semana pasada unos días de calor y en la tarde hubo cortes, ¿no? ¿Desde Lepas se recuperó la pileta en la tarde? Sí, sí, hemos tenido agua en ese sentido. Han habido algunas reparaciones de ellos porque había alguna ruptura del caño y demás, pero ha sido cuestión eventual.